¡Eh! ¡Espéranos! ¡Eh! ¡Espéranos! ¡Eh! ¡Espéranos! ¿Cómo detendremos los engranajes? ¡Eh! ¡Espéranos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! Creo que sé cómo funciona ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Mirad! ¡Gracias! El túnel, chico Sí, ten cuidado Más Los enanos cavarían los túneles para rodear las trampas de los gigantes Bien, el túnel, bien para mí ¡Aquí está! ¡Ah, venga! Eso no nos sirve Te veo al otro lado ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Otro montacargas! Quizás subir no nos cueste tanto como pensamos ¡Funciona! ¡Oh, no! ¿Hay demasiado peso aún? Bien, nos movemos otra vez Oye, ¿hasta dónde crees que llegará la vista en la cumbre? ¿Hasta el lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Ya lo veremos al llegar Mientras, mantente alerta ¿Atreus? Estoy bien Perdí el equilibrio un momento ¿Eh? Para ser tan fuerte Te preocupas un montón Nos conviene a los dos Para sobrevivir Ya Pero así la vida no es demasiado divertida Veo enemigos ¡Trofus, detrás de ti! ¿Qué tal? Mejor ¿Qué tal? Mejor ¡Prepárate, chico! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ya casi está! ¡Ya estoy listo! Te diviertes ahora. Vale, debo preocuparme más. ¿Es aquí donde salimos? No, estamos atascados. Creo que el montacargas está atascado en esa pared. ¿Puedes soltarlo? ¿Cuánto más tendremos que seguir? No lo sé. ¿Crees que volverán a atacar? Desde luego. ¡Ay, vaya! Sí, atento. ¡Prepárate, chico! ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! ¡No, vaya! ¡Señor! ¡Prepárate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atascado! Lo sé. Ahora estamos a salvo. Parece que sí. Padre, cuando esparzamos las cenizas de madre, ¿qué haremos después? No haremos nada. Volver a casa. ¿Y ya está? ¿No más aventuras? De momento no. Pero hay mucho que hacer. Tenías razón antes, en la barca, después de talar el último árbol. Te parecía que algo había cambiado. Y así es. Nuestra casa ya no es segura. Pero volverá a serlo. Y debemos seguir con tu adiestramiento. Vale. Ya casi estamos en la cumbre. Nada nos detendrá. ¡Cálmate, Chico! ¡Detrás de mí! ¡Sí, señor! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Aguanta! ¡Qué intensidad! ¡Espera! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Parece una raíz del árbol Ichdrasil. ¿Es su sabia? Sabia cristalizada. Con energía dentro. ¡Increíble! ¡Es increíble que hayamos combatido a un dragón! Yo apuntaba a los ojos, pero perdí el equilibrio. ¿Crees que será su casa? ¿Vendría al irse los gigantes? ¿O será la razón por la que los gigantes se fueron? ¡Aquí, el aire está muy enrarecido! ¡No! No preguntes. Respira. Sí. Ya veo. ¿Has oído eso? ¿Ha asomado como alguien gritando? ¡Espera, chico! Es Indri. ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído. Yo lo distraeré. ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle. Ve a la derecha. Busca un ángel. Y espera mi señal. Gracias. ¡Ey feo! Por aquí. Está en la derecha. Fala, chica. ¡Hala! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Pedro, ¿estás bien? ¡Sí! Tengo un plan. Listo para bajar la grúa a mi señal. ¡No sé cómo funciona esto! ¡Es igual! ¡Prepárate! ¡Suscríbete! ¡Pare! ¡Usa uno de esos cristales! ¡Uaon. ¡Suscríbete! ¡No va a acabar! ¡Yaak! 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 ¡Yaaaaak! ¡CER de flea! ¡AS guayas! ¡No va a acabar! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Pero nadie ha matado un dragón en cientos de años, desde la gran matanza de las sierpes. Y si no me equivoco, lo habéis hecho por... ¡por mí! Eso no es así. Se interponía en nuestro camino, nada más. Negadlo todo lo que queráis, pero me habéis salvado, y eso merece compensarse. ¿Qué es eso? Son flechas de muérdago, más rectas que Heimdall y con su contrapeso. Ah. Gracias. Ah. Vale. Esperad. Ah. Eso no. Ah. ¿Volvisteis a ver a mi hermano? Dice que perdiste tu talento. Oh. ¿Y que soy egoísta? No. ¿Y que valoro más el aspecto de un arma? No. ¿Que es su propósito? ¿Que soy un pretencioso? No. ¿Y estirado? ¿Quisquilloso? Sé lo que piensa, pero sus palabras no puede... ¡Ah! Quémalo. No tengo tiempo para esto. No. 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 Espera. 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 Tengo una idea mejor. ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón. Mira por dónde coges ese... Ah. Da igual. ¡Uf! ¡Qué suciedad! ¡Uf! ¡Qué suciedad! ¡Bua! ¡Que me huele! ¡Perfecto! Eso valdrá. ¡Uf! ¡Bien! No voy a tocar eso. Tú... Sujétalo. Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tu hijo. Dame ese gusto. Atreus. Tu arco. Dos pasadas bastarán. ¡Ah! ¡Con cuidado! ¡Oh! Bueno, dime qué te parece. A ver... ¿Cómo lo explico? He añadido un nuevo patrón de vibración a las fibras de la cuerda. Al disparar con ella a la savia endurecida del árbol, vibrará igual. ¡Ah! Ya veo que lo averiguaste por ti mismo, pero es igual. No solo estaba exponiendo la belleza y complejidad de mi arte o algo por el estilo. Parece que fue ayer mismo cuando cazábamos ciervos. Algo para el arte. Y ahora hemos luchado contra elfos oscuros, troles, ogros... Y un dragón. Siento que ya podemos con todo. Vencemos porque somos decididos, disciplinados, no porque nos sintamos superiores. Claro, lo sé. Es que... ser fuerte sienta bien, ¿lo sabías? Sí, lo sé. ¡Truma! ¡Truma! ¡Listo, padre! ¡Listo, padre! Atascado. ¿No habrá por aquí otro cristal que podamos usar con las raíces? ¡Truma! ¡Vamos allá! ¿Quieres que lo rompa? ¡Ah! ¡Truma! Cuando tú me digas, lo rompo. ¡Ah! ¡Truma! Esto me va a gustar, pero es raro. Ese no estalló del todo. Ese cristal. Le he disparado, pero brilla otra vez. Un enemigo más. Necesito tiempo. ¡Ah! Uno más para la colección. Uno más para la colección. ¡Ah! Un enemigo más para la colección. ¡Atras! ¡Rito! ¡In el enemigo más para las raíces! ¡Alto y todas las más para las raíces! ¡Avante! ¡Sí! ¡Papá! ¡Gracias! Creo que lo tienes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le dimando el tiro! ¡Truma! Mira, por ahí hay un puente ¿Pero cómo llegamos a él? ¡Truma! ¡Gracias! Hay que encontrar la forma de bajar el puente Seguro que lleva a una salida Aquí, chico Otro más Este se llama Imi Madre intentó contarme esto Pero yo era demasiado joven ¿Le salen gigantes de las axilas? Ese puede ser Odín apuñalándolo Las chicas Y así Ya está Ya está Pues no Se ha atascado por el otro lado ¡No me canso nunca de destrozar cosas con esto! ¡Izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Ya está! ¡Cuidado! Lo hice bien, ¿no? Me acuerdo. ¿Habrá alguna forma de subir? ¿Tú también oyes voces, verdad? Sí. Silencio. Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa. Dijiste que lo habías matado. Si los hijos de Thor se dignan honrarme con su presencia, será por algo importante. Decidme, ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado. Según el rastro, ahora va con un niño. ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? Y también más listo que ningún muerto. Ayúdame y te ayudaré. Dime dónde están y hablaré con Odín. Valdur, tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates. No tienes nada que ofrecerme. Así que coge tus preguntas y tus amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles. Cuando nadie nos vea, vendremos a por tu otro ojo. Recuerda, estamos en todas partes. Lo haremos, ¿verdad? ¿Eh? ¡Vadjame! ¡Vadjame! ¡Nos vamos! Ah, esto era justo De lo que hablábamos Un hombre tatuado viajando con un niño Vigila el camino y comprueba que estamos solos Pero los he visto irse Haz lo que digo Él no sabe lo que eres Espero que eso siga así ¿Quién eres? Yo Soy el mayor embajador de los dioses Los gigantes y las criaturas De los nueve reinos Conozco todos los rincones Todos los idiomas Todas las guerras y los acuerdos Todos me llaman Mimir El hombre más listo que hay Tengo la respuesta a todas tus preguntas ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Puede que haya lagunas en mi conocimiento Odín me encarceló aquí durante Ciento nueve inviernos Soy muy inteligente Antes o después Te prometo Que lo averiguaré No he visto a nadie Como te decía La madre del chico ha muerto Ella quería Que esparciéramos sus cenizas En la cumbre más alta De todos los reinos Ah, has venido al lugar equivocado Hermanito La cumbre más alta No está aquí en Midgard Está en Jotunheim El reino de los gigantes No No puede haberse referido a Echad un vistazo De todos los reinos Este es el último puente A Jotunheim En ese monte Que es como los dedos De un gigante Tocando el cielo Está la cima Más alta No aquí ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes Destruyeron los otros puentes Del reino Bloquearon este Con una runa Si aún existe Solo los habrá un gigante Y todos se fueron de Midgard Hace mucho tiempo Cierto Pero hoy Los vientos del destino Han creado un vórtice De coincidencia De hecho Solo una persona viva Puede llevaros A donde tenéis que ir Y afortunadamente Mi agenda Está vacía Vamos a Jotunheim ¿Verdad? Está claro Que tácticamente Es vuestra mejor opción Ahí no puede seguiros El hombre Al que no se puede matar ¿Qué hacemos? ¡Sí! Deberéis cortarme la cabeza ¿Qué dices? Odín se aseguró De que ni el martillo de Thor Liberara mi cuerpo De las ataduras Pero vosotros No necesitáis mi cuerpo El truco es encontrar A alguien que pueda Reanimar mi cabeza Usando magia antigua Magia antigua Hay una bruja Que conoce Los ritos antiguos ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo Pero si fracasa Morirás Él me tortura Cada día Odín se encarga De ello Y créeme Su imaginación No conoce límites Todos Y cada uno De los días Esto Esto no es vida Muy bien Prefiero no mirar Hermano Si no puedes resucitarme Hay algo que debes saber El chico Si no le cuentas Su naturaleza Le causarás más daño Quedará resentido Y quizá lo pierdas Para siempre Hay muchas cosas de mí Que no quiero que sepa Ya Así que pones tu privacidad Por encima de tu hijo Te cortaré la cabeza Ahora mismo Adelante Jotunheim Vamos a Jotunheim Vamos a encontrar el reino perdido de los gigantes Eso es Es Inconveniente Si Eso es justo Lo que yo iba a decir Pronto podremos traducir Esas runas de Muspelheim ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí El bosque de hojas color rojo sangre Al sur del lago Sé por dónde se va Espero que haya vuelto de Alphine Y nos devuelva a Mimir Parecía majo Antes de que lo descalzara ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira este sitio. Debe de ser una rama del árbol del mundo. Chico, no te desvíes. Vale, vale, ya sé. Todavía no me creo que Valdur viniera a nuestra casa. El dios Aesir, Valdur. Y luchaste con él. Y ganaste. Sí. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor. ¿Y ahora nos persigue con sus sobrinos? ¿Por qué será? Si resucitamos a la cabeza le puedes preguntar. Vale. ¿Sabes? Es un comodón. Pero en el fondo esperaba que encontrásemos un gigante de esa. Se ve que abandonaron Zidgar, todos menos la serpiente. Puede que ella sea el único. ¿Tú eres también el último de los tuyos? Por eso no te gusta hablar de... ¿Los míos? Es decir, tu familia. Antes de madre y yo. Tu procedencia. Tu madre y... Tu madre y... No es momento para eso. Brock. 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 ¿Qué? Estoy en mi descanso. ¿Acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices? Déjalo, chico. De acuerdo. Ya me habéis fastidiado este pequeño rato. No pasa nada si os quedáis. No tenemos hambre. Bueno. No es lo que os ofrecía. Hemos visto a tu hermano. Pues enhorabuena. Y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez. Enséñame los daños. Ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices. ¿Está comiendo bien? Eso creo. Bien. Ahora mejor. ¿Y ahora qué más queréis? ¿Eh? Al cuando se enfrasca en su trabajo, Sintri se olvida hasta de comer. Y cuando se acuerda ni siquiera piensa en cocinarse la carne. Supongo que el buen estómago de la familia me lo llevé yo. Junto con la inteligencia. Lo añoras. ¿Qué? ¿A ese mameluco? ¿Qué sabrás tú? Solo decir. ¿Eh? ¿Te importa? Intento concentrarme. Ya estoy en un descanso de mi descanso. Ya veo. Solo querías mirarme a los ojos. Chico, ¿por dónde volvemos con la bruja? Primero hace falta una barca. Vale, ¿y ahora por dónde volvemos con la bruja? Por ahí. Junto a la gran estatua de Thor. Venga, ¿qué historia ibas a contar? Había una de una liebre y una tortuga. ¿Como la de Freya? No tan grande. ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente, mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. No sueles contar muchas historias, ¿verdad? No sueles, ¿verdad? No sueles contar muchas historias. No sueles contar muchas historias. Podemos amarrar aquí El agua ha bajado Al alzarse la serpiente Ya, lo sabía ¡Truma! Ya sé que es muy poderosa Pero ¿crees que realmente Podrá devolver una cabeza a la vida? Parece competente en lo suyo Y no tenemos nada que perder Si no logra devolverla a la vida ¿Puedo quedarme la cabeza? No, puedes dársela de comer a los peces Vale Una aparición detrás de ti Cuando quieras ¡Truma! ¡Atento! ¡Atento! ¡Veneno! 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 ¡Arriba! ¡Casi distante! ¡Atento! ¡Vale! 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 Esta no solo descifra esas runas de Muspelheim También contiene la runa Seguro que esto lleva afuera Uno menos, faltan dos Atreus, ven Atrás, Aesir Creo que los dioses no son bienvenidos Ahí está ¿Se acordará de nosotros? ¿Qué tal, Chorley? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así O al menos así me sonó en la cabeza Chorley ¿Se acuerda? ¡Atención! 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 ¡Padre, está aquí! Me alegro tanto de volver a verte. Sabía que estabas viva. Hola. ¿Resucitarás una cabeza? No sé si entiendo lo que... Espera. ¿De dónde las has sacado? Las flechas. Debes dármelas. ¡Venga! Son un regalo. Haz lo que dices, chico. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si encuentras más, destruyelas. ¿Lo entiendes? ¡Que si lo has entendido! ¡Dilo! Sí, lo entiendo. Si las veo, las destruiré. No quería gritar. Perdóname. Por favor, coge mis flechas a cambio. Ya no las necesito. Bueno. ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya. Dijo que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor. Ponlo en la mesa. Emily. Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a verlo. Bueno. Parece que no se ha deteriorado y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas tenía que ser esta. Espero que sepáis lo que hacéis. Ahora sujétala bajo el agua y no la sueltes. En serio. Es suficiente. Ha funcionado. Deja que lo vea. Mimir. ¿Eres tú? Sí. Ben. Hola, Freya. Tienes buen aspecto. ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto, ha sido por ellos. En lo que a mí respecta, muerto estás mejor. Os haría una reverencia, majestad. Perdonadme. Si hubiese sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, no os habría propuesto esto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento. Cuando se sepa que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Panis. Pero ya no. ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? Nos vamos, chico. Pero... Ahora. De nada. ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar. ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada. Pero nos ha ayudado. Mintió. Hay quien valora su intimidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando quiera tu consejo, cabeza, te lo pediré. Entendido. Llevadme al Templo de Tir, en el Lago de los Nueve, y os conduciré a Jotunheim como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard. ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? ¡Pues claro! Habla un idioma antiguo, más antiguo incluso que estas montañas. No queda nadie en Midgard que lo hable. ¿Esto estoy yo? Pues sí. A pesar de lo que pueda parecer, Jormungand es una conversadora excelente. Está bien. ¿Vas? ¡Dios! ¿Van a estar? ¡Ninir! ¿Por qué te escupió Freya en la cara? No. Habla de Baldur. Dice que nada puede dañarlo. Sí. Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Me temo que él no. Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. Eso ya lo has dicho, Nino. ¿Así? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, si no recuerdo mal, era... ¿un hechizo? ¿Ninir? Tengo partes del cerebro aún sin revivir. Solo necesito un momento para despertar del todo. Espero que no esté roto. Niño, estamos en el lago. Perfecto. Acércanos al puente. Cabeza, ¿cómo hablamos a la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en el centro del puente. Llévame hasta allí. Por fin, el cuerno. Ahora, pon mis labios en el cuerno. ¿Por qué hace eso? Odín erigió esa estatua en honor de su hijo Thor. Viendo todo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese asqueroso traidor, debe de haberse hartado de mirarla. Pero, ¿no se hará daño? Bueno, Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable, o al menos la tendrán. Supongo que despertarse viendo esa cosa era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate. ¿Quieres que le pregunte? No. Solo nos importa, Jotunheim. Bueno, deseame suerte. Jotunheim parece que me recuerda. ¡Clario! Eso no es. ¡Mahalongubinargundu! ¡Bordo! ¡Eco no otro por no! Conoce tu pérdida. Va a ayudarme. ¡Efeline! ¡Efeline! ¡Porfum! Curioso. ¿Qué pasa? Nada de lo que preocuparse. ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos en la buena dirección. Necesitamos dos cosas para llegar a la tierra de los gigantes. La runa que sirve para viajar al reino de Jotunheim y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que hay en la cumbre donde te conocimos? Eso es. Pero los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que no serviría un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. ¡Ah! Creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad. Nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. ¡Mira! El agua ha bajado aún más. Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas. Y más lugares que explorar por la costa. ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar. Un caer. Un cargo especial. Y a la mitad de un año. Y cuándo lleguemos a la barca, ¿podemos ir a buscar el cincel especial? O dedicar un rato a explorar. Me parece bien cualquier opción que elijas. ¿Dónde está el Gizel? Sigue rebando hasta las estatuas de los reveros y pasa entre ellas. Minir, nunca me contaste por qué Freyja te escupió en la cara. Bueno, me culpa de gran parte de la situación actual. Y algo de razón tiene. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vanir. Antes de eso, las guerras eran victorias sencillas para los Aesir, pero los Vanir demostraron ser igual de capaces. Ambos bandos sufrieron pérdidas terribles. Y para muchos de nosotros, aquello dejó de ser divertido. No era más que una pérdida de vida sin sentido. ¿No estás de acuerdo? No basta. Se acabaron las historias. Al menos mientras andamos. Entiendo perfectamente. Terminaré más tarde. Bien, el cincel especial está ahí, tras esta entrada. Atento. Cuidado, padre. Ya está. Ya está. ¡Vuelve enemigo! ¡Vuelve enemigo! ¡Vuelve enemigo! Midgar sufre. Privado de tu poder, mi querida Gulvik. Tú que caminas entre los vivos. Mi amada Gulvik me llama. Ansía la paz, pero sus restos yacen dispersos. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia seidor de Gulvik es ilimitada. ¿Puede re... ¿Sí? Chico... Puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su... Chico, nos vamos. Han diseminado tres huesos de la dulce Gulvik por el otro lado del lago. Tráeme sus huesos, niño. Gulvik te recompensará. Padre, quizá deberíamos ir a buscar esos huesos. ¿Por qué? El cincel que buscamos, ¿qué es? Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Zomur, que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantero del mundo. El orgulloso Zomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día. Pero el joven Harimzur tenía corazón de guerrero. Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco. En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero... ¡Fash! Golpeó a su hijo. Harimzur salió corriendo en medio de la noche. Zomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Míkar, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. ¡Thor! ¿Y? ¿Qué pasó después? Ya lo verás. ¡Thor lo mató! ¡Oh no! ¿Cayó sobre un pueblo? Sí. Cuando Zomur cayó, aplastó un lugar precioso, conocido porque allí veneraban a Njord, el dios Vanir. Thor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte. ¡Una bestia peligrosa! ¡La derrotaremos juntos! ¡Ahhh! 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 ¡ lets, el wolf number ha caído! Ya estoy ¿Buscamos un cincel? Sí, la punta de un cincel muy, muy grande ¡Suba! No ha servido de nada Oh, bonito truco Gracias, idea suya ¿Y los supervivientes? Ah, Zomur era un gigante de hielo Su último aliento lo congeló todo Atreus Ven ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo siento, no... ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan... ¿Tú? No te sorprendas tanto... No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo Thor será un inútil Va a ser entretenido Chico ¡Listo! ¡Dragun! ¡Dragun! ¡Dada afuera! ¡Fue el buen amigo! ¡Suscríbete! ¡Ya estoy! ¡Bien! Así se hace ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Lo siento, Número! ¡No! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡No por menos que liquidar! ¡Volad! ¡Otra vez! ¡Con esto hemos acabado! ¡Vaya! ¡Esa pelea ha sido algo... ¡Genial! ¡Toma! ¡Cógela! ¿Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana? ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí. ¡Ah, eso! Es un truquito que hace mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos. Y como tu mente no puede entender lo que está viendo, no ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. ¡Pero! Al parecer no funciona con dragones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tu hermano quería saber si estás comiendo bien. Supongo que así es. ¿Broke ha preguntado por mí? ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado tocarla otra vez. Vamos a ver. Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua. Estaba entre los reinos. Vale, ahora calla. Necesito silencio total para esto. Ya está. Pues vamos a empezar. Y para tí... Estas empinchan. Te lo aseguro. El arco Lo que necesite el jovencito Modesto Trabajo Exquisito Modesto 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Había algo más que tratar? ¿Y ese plan tuyo? ¿No lo imaginas? Conociéndote, no consiste en estar aquí plantados. Así es. ¿Pero cómo avanzamos? Conozco un sitio en el que puede haber tesoros útiles. Vaya, a Zomur le encantaban las joyas, ¿eh? Hasta se las trenzaba en la barba. Pues creo que le queda muy resultón. Bueno, para ser un cadáver helado. ¡Espera! ¡Entre las joyas hay uno de esos cristales que estallan! ¡Truma! ¡Ajá! ¡Já! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Já! 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 ¿Os interesa visitarlo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Tenemos casi todo! ¡Vaya! ¡No va a ser un plan sigiloso! Ahora debemos soltar la otra correa. ¿Nosotros? ¡Trupa! ¿Por qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa. A ver, la punta del cincel está bajo hielo grueso, así que no podemos derretirlo. Así es. Y no hay ningún cristal al que disparar, así que eso tampoco es una opción. Así es. Lo cual solo nos deja romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... ¡Ah! ¡Ya lo pillo! Bien. ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible. Lo soltamos, lo bajamos y ya veremos qué hacemos después. Así que tu plan depende de tener suerte. Puedes sugerir uno distinto, si quieres. ¡Trupa! ¿Y ahora? Agárrate. Este plan no parece prudente. ¡Cállate a cabeza! ¡Salta! No funcionó. Solo se ha caído un poco. ¡Oh no! El suelo se ha hundido. Hay un cuenco de arena, pero ¿cómo llegamos a él? No podemos. ¡Ya! Mira aquí. ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado, ir hacia adelante es retrógrado. ¿Retrógrado es... hacia atrás? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero no están en orden. ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí, era una canción de madre. Esa me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco te gusta la música. Ya veo. Silencio, cabeza. Chico. Chico. Eso. Chico. 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 ¡Pruéba! Chico, ¿cómo era el orden en la canción? ¡Pruéba! ¡Pruéba! ¡Sumar! ¡Barr! ¡Houst! Retrógrado, chicos. ¿Qué? ¡Claro! El acertijo. La respuesta es a la inversa. ¿Qué pasa? ¡Barr! Eso. El acertijo. Invierno al final. Eso es, hermano. Invierno, primavera, verano, otoño. Chico. No. Necesito silencio. Invierno último. Seguro que... ¡Silencio! Invierno último. Retrogrado. Escríbelo. ¡Atráeus! Esa palabra. Zola. Significa aguantar. Prueba. Zola. Bien hecho, chaval. Escríbelo otra vez. Zola. ¡Sumimos! La energía eleva la plataforma. Sigue escribiendo. Zola. 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 Cabeza. ¿Cómo es posible? Supongo que magia temporal, algo muy peligroso con lo que jugaban los altos dioses Vanir. La capacidad de congelar el tiempo era la favorita del mismísimo Ñor. ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues, resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna atraviesen el cielo. Pero, por desgracia, eso no detiene a los lobos que nos persiguen siempre buscando hincar el diente. Después de eso, pensaron que era mejor dejar en paz al cielo. No llego al cuenco. ¡Acento! ¡No! ¡Sola izquierda! ¡No! 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 ¡Dragun! ¡Dame palmo! ¡Mira! ¡La nación! ¡Está despejado! ¡Hay que escribir! ¡El suelo se va a hundir! ¡Sola! 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 ¡Gira, Drogus! ¡Otra vez bloqueado! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tola! 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 ¡Padre! ¡El cuenco se ha caído! ¡Todo se deslumba! ¡Zaruma! ¡Solta! Bien hecho. Gracias. El chico. Solo se divierte un poco, Cascarrabias. Pues ahí está. ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando. Pero... Hazme caso. ¿Listo? Empuja con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? Vamos. ¡No te asustes! ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Tú! ¡Te tengo! Estás chiflado, ¿lo sabías? ¿Estás bien? Bien. Hay que ponerse en marcha. La punta. Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas. No lo... No lo... No lo... No lo... No lo sé. No hay no hay.